Buenas a todos y bienvenidos a you play with us, donde tu juegas con nosotros y otro día más en Donkey Kong Donkey Kong Donkey Kong y que vamos a hacer ahora? vamos a por la llavecita para poder entrar en la ancalla llave y con la ver cuánto cuesta? veinte uff yo creo que no, pero no, la llave de la derecha veinte osea, ¿quieres comprar estos objetos? seee, queremos comprar estos objetos solo que eres el de la tienda también si es por ahí a rambi a rambi era el... ah, era el rinoceronte, no? o el elefante, no me acuerdo vale, vamos a las dos o tres entonces persecución en el muelle sure yo ya no se si me acuerdo de los controles o no como era? la era para algo vamos a ayer tío no me acuerdo la era para algo estabais mucho para delante como por el izquierdo me están ay es que si no estabais en una posición muy rara otra vez? oye, me has saltado es verdad, pero si luego no hay nadie a ver, como era esto, a ver esto era así y la A era para algo no y esto era así, vale venga ah, vale, esto lo soplas y entonces ahora lo puedes romper eh, conmigo eh, vale, guay venga, monta de aquí conmigo a mi Kiko vale ten los ojos abiertos para las K, eh que luego pasa... uy, ¿y esto qué? abajo ah, no aprieta el 2 aprieta el 2 ah, vale, es darle al 2 mucho ah jodame no, es dándole al 2 es dándole al 2 no, es moviendo esto es moviendolo creo que es moviendo no sé no, creo que era con esto es que es difícil de dos jugadores yo creo que le he dado, no me ha dado tiempo vueltas te andas a ver, y... hasta aquí ay, venga dame al 2 coja la vida oh, no, no seguro que no es moviendolo al 2 vale vale por si acaso como no sabemos que botón hay que darle yo creo que es al 2 no empieza el puzzle Alberto ya lo hemos perdido la letra luego tendremos que ir a por ella seguro que es dándole... si, porque si no le ha dado al 2 a ver es verdad no te me puedo darle es verdad podría haberle dado para ver este pulso si y ahí pero de que sirve conseguir la O si no tenemos la la K en fin vamos a cojar moneda ah, este tipo de fase a mis 6 meses me dan bien este juego siempre se me da muy bien no sé especialmente no checkpoint tío no está haciendo nada ah, vale nos persiguen los cangrejos cangrejos pira... lo peor es que de ahora no sirve de nada porque tenemos que volver a hacer la fase para conseguir la K venga mucho al 2 a ver, tampoco te pasa te voy arriba si, pero es que a ver si nos lo van a lanzar en plan que se quede eso como se puede mantener eso ahí ay, 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 ay ay, ay, ay ay, ay, ay en serio me da miedo esta fase baja para abajo baja para abajo baja para abajo un poco ya es que esto es difícil entre dos personas eh baja, 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 baja ah, que si te comes aaaah claro es que no es yo como que no te di ese no, no, no yo me he dado cuenta antes que el problema es que te tienes que estar manteniendo o sea que se mantiene eso de todas formas siempre sigue el mismo patrón si nos mantenemos ahora arriba durante un rato no pasa nada pero mantien los ojos abiertos bueno, en verdad da igual si hemos perdido la caja ahora tenemos que bajar baja para abajo baja, baja un poco ahí es que ves las nubes son de fuego te matas no, 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 no baja, baja bien, bien, bien aquí por aquí tiene que haber alguna letra fijísimo tío, necesitamos vidas como el comer ahí hay una letra muy bien nos falta la caja no, 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 no baja, baja baja ya podemos coger porque podemos podemos coger las piezas porque podemos oye, 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 oye alberto la has dado tú no, no, no le he dado nunca bueno pues tampoco le he dado yo habrías agante lo habríamos agante tío, qué asco de fase le hacemos las últimas veces si es que serio, qué asco de fase y si no hay como mover esto no estoy de nada es que a veces vibra el mando Este vibro, no se, cuando sueltan una Vale Uy, 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 uy Tío, pero no tenemos la K Así que vamos a tener que repetir Bueno, vamos a hacer esto, por ejemplo, aquí la venta A ver No, 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 no ¡Bien! No, que bien no, tío Esco despase La K ¡Buah! Toma ya Eso La K es lo que quiero Ahora, eh, para abajo Vale Yo no le he dado, tío ¿Y cómo sube tanto? Yo no le he dado Hostia, bueno, es que he dado, mira Sí, en fin Nos vamos a ver cuando Cuando lleguemos a esa parte Y ya está Porque si no Nos vamos a morir Adiós Bueno, y aquí fue donde nos morimos la otra vez Y parece que ahora sí lo vamos a pasar Bueno, eso es la siguiente Bueno, en fin Sí Alberto lo está manejando Así que tampoco Genial Y ahora que nos pasa ¡Alberto! Baja Dios, ¿qué coño es esto? Déjate ahí Madre mía No, ahora mueren, vale Me lo imagino Pero, joder Que no es fácil La... No, pero la verdad es que Que le estaba dando yo Pero sí Lo llevo manejando todo el rato ¿Por qué le das? Pero si da igual Si nos falta la K Espérate, no vayas No cojas eso todavía Eh, lo había visto ¿Por qué le das, tío? Si daba igual Si no tenemos la K No, 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 no De todas formas Déjame hacer eso De todas formas No me gusta a mí eso, eh ¿El qué? Acabas de hacer ¿No he hecho nada? Joder, me... No, no, no No, no, no Sí, sí, sí Que... Hostia, esto no es fácil Va muy rápido Que... De todas formas Como sabéis dónde está la K y la G Las cogemos después más tranquilamente ¿No? Que tenemos... No hay menos de vida Que... Sí, la verdad es que sí Porque se va a ser un poco agregado Si no se nos va a hacer muy pesado Y vamos a... Bueno, si podemos coger La D.K. Dale Tienes que moverlo Mierda Ah, cuanto... Creo que si lo voy mucho Es cuando te dan la D.K. Jodida No lo sé O sea, menos nos han dado una vida Dos continuos Bueno, chicos Luego ya pillaremos luego La K y la G tranquilamente Que no os preocupéis Que haremos la fase especial Dentro de un par de episodios Y... Vamos dos ¿Cuál es la dos cuatro? Probablemente Esta cañones Más cañones Cañones Mientras no sean de barriles Vendete Ok, let's go Es que eres muy lento Como tu cabeza Mi cabeza es lenta Tu mente es lenta Mi pene es lento Si no lo usas ¿Cómo lo sabes? Oye Bueno, tú solito sí ¿Tú qué sabrás lo que uso? Dejo de usarlo ¿Tú qué sabrás? Joder Momento, maquillero ¿Qué sabrás? Callao ¿Ande va? No te vayas muy lejos Oh ¿Vale? No sé cómo me libera Ey Ah, hijo de puta A menos no me ha quitado nada A ver ¿Ves? Si le das dos veces A veces pasa eso Muere Muere Un cangrejo Ah Jajaja A ver Oigo No Coño Vale, estos son los cañones ¡Oh! Ah, es verdad, yo no puedo hacer eso Me lo he mirado ya Eres muy lento Ah, es verdad, vale Oh, medusas No, espera, espera, date la vuelta ¿Por qué? Date la vuelta Ah Vale Eh, no, ya voy yo por esa ¡Oh! Que pro soy Ah, lo siento, es que eres muy lento Pero que si quiero coger todo Es que le he dado sin querer dos veces Es que no se como va eso bien ¡PRO TIME! A ver ¿Cómo que no? Ah, no, ven, vuelve Vuelve, amorcito Vuelve, hermano donkey Otra letra No, no hay nada, ya he mirado yo A ver, espérate Aquí, y otra vez aquí Ah, vale, esto es... hay una letra ahí arriba, ¿no? ¿Cómo es la...? se supone que la tenemos que coger Ah, vale, dale tubo abajo Y... yo le doy por acá Ah, vale, no tiene que ser al revés Aún intento saltar con la cabeza Eh, otra vez, espérate Ah, no, no, no esperaré, no, creo que es así Tiene que ser así a la fuerza Lo que pasa es que tú no puedes, creo Vete unos saltacos que son dignos de admiración, eh A ver, esta acá ¿Y eso de ahí? Ah, lo mismo, creo Hazlo tú esta vez Eh, dame a mí el salto, el impulso A ver si... Es que no, no, no sé cómo va Es raro, a ver, espérate Eh... ¿Tú crees que puedo hacerlo? Sí Ah, espérate, un momento Ah, jajajaja No sé por qué lo he pensado Digo, oye, melenillo, vamos a ver si podemos soplar No sé, no sé, no sé Que listo soy cuando quieras Mira, esto podemos hacerlo los dos Fíjate Yo voy para aquí por la derecha Vamos, los dos Y... 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 Mira tú, ¿por dónde? ¡Oh! ¡Dios! Lo he muerto de milagro ¡Joder! No hay manera de subir para arriba No, eso lo tengo que coger yo Y... está aquí Vale, ahora sí Y ahora sí ¡Que bien! Me estoy quedando sin pulgar No tengo algo, pero... ¡Que bien, que bien! Pues esto está acostumbrado a... a jugar esto Ya, pero aquí, en este juego no sé cómo porque aprieto mucho los botones Y... me quedo sin mano La... la O, tío, ¿ves? Es la solo las... Es raro No sé Que... es la segunda letra Pero ya vamos a 5 cosas de puzzle ¡Joder! Me la he comido también Es que se ven que van para un lado No puedo van para este lado Vale, bien Tienes que darle a la A Que siempre se nos olvida Como en el Mario vuelves a la enseguida ¡Corra! Por aquí no hay nada Hay una pieza de puzzle ¡Uy! ¡Ah! Tienes que meterte por la izquierda ¡Ah, no! Necesitas lanzar un barril Bueno, el checkpoint al menos Espera, lo cojo yo A ver, así... Cuidado Cuidado Y... ¿Cómo se lanza? ¡Jajaja! En verdad está chulo como corre Y... Coge en buena velocidad ¿Dónde va? Espera Pero no he llegado con eso No te preocupes, amigo Eh... Espérate... Eso tenemos que cogerlo ¿Se puede coger? ¿Se puede coger? ¿Cómo se coge eso? Cuando se mueva De arriba No... No me deja No pierda más vida No pierda más vida Muy bien A ver... Tienes que cogerse de alguna manera Ven, 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 ven No, que no veo A ver... Uff... ¿No se llega? Ahora Si llegabas, eh... Cuando estás de arriba, corre Ya no Estabas de arriba ¡Uy! No sé qué he hecho ahí Espérate... No puedo hacer aquí Ni... no... No puedo No lo sé Casi llego yo Ya, pero... Yo no No sé, eh Qué raro Ten cuidado A ver... Lo hagamos Pero... Es que no Eso es para continuar Tiene que haber de alguna manera Espérate, a ver A ver... Que te va a caer Que pienses Eh... Ven, me envuelve Es que... Me deja sola y sin ver, tío Pero que no morías Que te trasladaba por mí directamente Me voy a esperar Oye, ahí casi lo cojo ¿Por qué no? A ver... Que suba Vale... Es que no sé si es una falsa No sé... Y no te puedo coger... Ven, 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 vente para acá... Tú no me puedes coger... Dándole a la laguna a mí... Dándole a laguna a mí... Parece... No... Que va... Me parecía como si quizás te pudieras coger o algo... No sé... Es raro... No... Es raro, tío... No, no, no... No, no parece... Pues no... Da igual... Pero vamos, tío... Que no podamos cogerlo... Espérate... Quizás haya algo... Vamos, un momento... Vente para acá... Vente... ¿Hay algo que no hemos saltado? Que no hemos visto o algo... No puedo entrar ahí dentro... Mmm... No... A ver... No... Es que va... Da igual... Ya lo conseguiremos más tarde... Joder... A los dos lados... Así... Luego te quejas de mí, eh... Pero estaba esperándote... A ver... ¿Y esta acá? Ah, vale... Ah, que... Sí, claro... Pfff... Me ha muerto... Tío, este juego no es fácil... Ah... Dios, como te ha dado... No ha faltado una letra... Ah... Y no nos hemos quedado más vidas... Eso ha sido muy inútil, eh... Eso ha sido muy inútil... No podía... No sé... Es que pensaba que iba a darle... En fin, tenemos que empezar al principio... Así que nos vemos cuando lleguemos allí... Sure... ¡Que bien! Que bien, no... Madre mía... Bueno, gente... Ya estamos aquí... Que fue donde yo murí mancamente, eh... Y... No, ¿Dónde vas? Estás lejos... Es que si no viene... A ver... Espera... A ver... Que no muera yo aquí ahora... No es tan difícil esto... Dale a la A, Alberto, y vuelve, por favor... Que tengo solo un corazón... Vale, hasta aquí le gusta... Vale... Ah, mira... Tienes que mantener el barril hasta aquí... Y probablemente sea la última pieza de puzzle... ¿Sabes lo que te digo? Chile... Porque nos han faltado una que no hemos conseguido... Porque he sido tonto... Y... 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 Y por fin toda la letra... Con... Que bien... Que bien, ¿no? ¿Está en la primera? No, en la segunda... Ah... Joder... Bueno, joder... Llevamos 18 minutos... Madre mía... En fin... Ahora si lo vamos a dejar aquí... Nos veremos en el siguiente episodio... En el que iremos a... Dos cinco y dos seis... ¡Bien! A Pulpo Peleón... ¡Uuuh! Y Cetaces... Ceruleo... O sea... No tiene ningún... Ningún nombre buena pinta... Bueno... ¡Bien! Bye!